Gracias chicos, la hora exacta del programa chico del tiempo 7 con 30, feliz viernes, arranca el fin de semana, una jornada que a todos nos pone de buenas definitivamente, tiene planes, algunas actividades, aprovechar los últimos días de vacaciones con los niños o simplemente pues ir a comprar lo que le hace falta. Tome en cuenta que el ambiente caluroso se mantiene, cerca de 35, 36 grados, bochornoso, humedad y también con el potencial de algunos chubascos, pero esta lluvia si llega a desarrollarse sería en puntos altos o montañosos, chubascos aislados, no es muy alta la probabilidad de precipitación, la lluvia le sigue sacando la vuelta al estado de Nuevo León, aunque si esperamos que la humedad se mantenga a lo largo de la jornada, los chubascos son numerosos, pero solamente en el centro, hacia el sur, en el sureste, aquí en la región, bueno, las altas temperaturas se mantienen y también se mantiene esta actividad ciclónica, estamos en temporada ciclónica y actualmente tenemos una vigilancia tropical, su desarrollo está un 70%, en el momento nada relevante para el estado ni para los próximos días, hay que decirlo, debido al desplazamiento, a nada de convertirse en un próximo ciclón tropical de la temporada, sin embargo, no le perdamos la vista, le damos seguimiento y estaremos actualizando más detalles durante las próximas jornadas. Por lo pronto, esta tarde, en este viernes, 35 grados, parcialmente soleado, chubascos y tormenta eléctrica, aislada la precipitación, cerca de un 30% su probabilidad, por la noche esperamos 27 grados, el ambiente va a ser cálido, el cielo parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia solo en un 20%. Durante el próximo sábado, mañana, medio nublado y chubascos aislados, mínima de 24 y máxima de 35 grados. Para mañana también la probabilidad de lluvia solo en un 30%, un día muy similar a este viernes, el domingo medio nublado, 36 grados, más del calorcito y sobre todo para la otra semana. ¿Cómo arranca este regreso a clases? ¿Cómo hay que llevar a los pequeñitos? Pues también preparar, por supuesto, esa botellita de agua, no estará de más, porque la máxima será de 38, cielo soleado. Esperamos un ambiente caluroso, también póngale mucho protector solar a los niños. Este próximo martes y miércoles medio nublado, chubascos ocasionales, otra vez esta ilusión sembrada de precipitaciones, mínima de 25 y máxima de 35 a 37 grados, lo que se estima durante los próximos días para que se me vaya programando. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de despedirme, por favor, no vaya de aquí para allá buscando esos útiles escolares. Mejor compre todo cómodamente en Del Sol. Esas plumas, lápices, cuadernos, uniformes, mochilas, zapatos, todo lo vas a encontrar en Del Sol y hasta con descuento. Mira, por ejemplo, hasta el domingo 28, aprovecha el 30% en toda la papelería de School y 30% en todas las mochilas JIPAC. Y recuerda que para tu mayor comodidad, ustedes también pueden surtir toda su lista escolar, también por WhatsApp, al número que está apareciendo en tu pantalla. Pide todo lo que necesitas y Del Sol te lo llevas a tu casa. Aprovecha este fin de semana y corre a Del Sol.